Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Copa del Rey contra el Ceuta, hay que ganar hay que ganar, hay que seguir manteniendo esta dinámica positiva que nos dio el Clásico y que no sea flor de un día o sea, no o sea, no lo puedo permitir Xavi se ha vuelto loco con las rotaciones, se ha hecho cambios por todos lados Saleré García, me gusta que den minutos bueno, Iñaki Peña, como es obvio Bellerín, Seguroberto en el pivote y Rafinha y Ferrada acompañando a Lewandowski y Pablito Torre de verdad, más minutos para este chico a ver si nos sorprende como siempre, con una asistencia algún gol, algo suyo, algo suyo yo le quiero ya ver entrando en dinámica y no solo en Copa del Rey, así que vamos a darle soy Benvingue y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre la reacción Ceuta-Barça empieza el partido que mal se ve, o sea, la cámara ya se nota que por el estadio supongo que no se pueda poner las cámaras igual pero vamos, se ve un poco regular ha venido el Ceuta, se ha venido muy arriba y nos está presionando y de momento nos está acostando en el primer minuto viene el Ceuta a mordernos y nos está acostando de momento por favor, hay que... hay que... un partido más sin sufrir que ya hemos tenido uno sin sufrir, ojalá sean más pero Rafinha coño, encarale encarale, que si no, no hacemos nada hostia, que errores, tío que errores, que mal hemos salido cinco minutos, tío, y hemos salido super mal o sea, llevamos siete minutos y pareces tú un partido de tenis el balón va así, pum, 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 pum y no hay ningún tipo de control sobre el partido hostias, hostias, tío no sabemos jugar al fútbol de repente ¿qué pasa? hemos ganado ya un título y ya no queremos ganar más, ¿no? joder ¿cómo se puede salir así de mal, tío? diez minutos y no hemos jugado todavía hostias vamos hostia, que es que está ahí despacio si nos están poniendo la línea defensiva tan atrás busca un balón largo, coño parecemos nuevos, tío parecemos nuevos que bien Bellerín que bien Bellerín ay, que pena, coño es que está ahí despacio detrás joder está ahí despacio joder que mal Barça, tío que mal Barça que mal Barça que mal Barça joder que mal Barça, tío no me vale la excusa de todos los cambios que ha hecho no me vale todos entrenan todos los días juntos, eh ¿qué gana? no, si no tiramos a puerta le vamos a meter gol venga, vamos venga, va ya, está va a seguir Roberto solo en la frontal del área si no quiere tirar ahí no sé en qué momento piensa tirar en la vida hostia, ahora sí eso jugar al fútbol, tío me la pasa, la doy me la dan, la doy pim, pam y me muevo, y me muevo, tío esto sí hostias 21 minutos 22 para hacer 3 jugadas al primer toque hostia, tío hostia, que somos el Barça tú que somos el Barça, eh hostias para que haya un poquito de ritmo de balón para que haya un poquito de sometimiento pero también te digo que es cuando el Ceuta se ha hecho para atrás cuando el Ceuta se ha hecho para atrás porque cuando lo viene a presionar no se ha venido a presionar no hemos tenido ni idea ni control de parter y parecía un parter de tenis ya lo he dicho ya, ahora ya por lo menos un poquito de control dame la, me muevo pum primer toque ha faltado un poco de ritmo solo y de movilidad lo demás lo tenemos, macho vamos uy, que bueno es Pablo Torre de verdad que bueno es Pablo Torre hostia, la que le ha hecho la han tenido que hacer falta pero vamos se la había hecho ya, eh hostias ha hecho lo que le ha querido, tú Rafinha, de verdad que centre Pablo Torre que centre Pablo Torre no pasa nada ya harás tú otras cosas pero que centre Pablo Torre pero encáralo, tío si no te puedes ir de él ya, ¿qué esperas tú? si no te puedes ir con todo el respeto de alguien del Ceuta Rafinha, de verdad ¿qué piensas? ¿que te vas a ir de los de primera división? hostia, tú Eri lo intenta ya, macho Eri lo intenta ¿cómo vas a hacer de que se equilibra ante así, tío? si cada vez que la coges pasas atrás hostia, que qué desequilibrio creas esto es para que nos sirves tío, Eri estoy cabreando en este partido y no quiero vamos ay, Dios mío ay, Dios mío hostia, que la primera ocasión que tengamos era el minuto 33 34, tío de verdad vamos vamos ahí está la piña, hijo de verdad control fácil dentro del área, tío hostia, parece que la toma con él pero es que o sea, es que está haciendo Maggi Ferran Torres, tío pero hostia es que no estamos teniendo ni una ocasión no estamos siendo nada desequilibrantes, tío y todavía no ha llegado ni una pelota Lewandowski es que ha sido muy complicado todo, tío ha sido muy complicado todo vamos vamos venga Rafiña pégala dale Rafiña, coño así sí así sí cállame cállame la boca cállame la boca claro que sí cállame la boca Rafiña vamos cállame la boca coño vamos vamos hostia hay que tirar desde fuera del área tío si lo llevo diciendo si yo no me he dicho antes pues no me apetecía tirar ahora sí bien Rafiña coño te estaba pidiendo que fuera desequilibrante lo has seguido bien coño pero más te tengo que exigir un poquito más Rafiña te tengo que exigir un poquito más vamos vamos hostias no habíamos hecho nada porque el Barça no había hecho nada o sea al descanso voy a decir unas barbaridades pero bueno venga minuto 40 hostia vamos el portero se ha comido un poquito el portero un poquito de ñaña un poquito de ñaña pero bueno venga el gol vamos hostia a ver si por lo menos nos ha ido para despertarnos bueno final de la primera parte no me ha gustado nada el Barça o sea un centro del campo que sí si Roberto no se han sabido imponer Pablo Torre lo poco que le ha llegado sé que ha mostrado su calidad y tal pero tampoco el centro del campo funcionaba súper mal después Ferran Torres creo que no ha hecho nada Rafiña por lo menos sí que participaba en el juego es que Ferran Torres ni eso si es verdad que yo le parecía que encarara y que por lo menos intentara algo diferente ha chutado desde fuera y ha conseguido el gol no me está gustando los primeros 10 minutos que seguramente la segunda parte salgan así los primeros 10 minutos el Ceuta ha salido a muerta por nosotros y no lo hemos sabido solventar y es que eso nos pasa en todos los partidos cuando el equipo rival viene a presionarnos no lo sabemos controlar y eso es algo que hay que cambiar eso es algo que hay que cambiar y cuando te viene a presionar saber cómo gestionar también eso y no lo estamos sabiendo ojo que la segunda parte no salga así y nos cuesta un gol porque ya sabemos que 0-1 no es un partido ganado todavía y lo siento que en esta primera parte no haya sido una reacción increíble pero es que no ha pasado nada no ha pasado absolutamente nada para reaccionar ya lo siento vamos a ver la segunda empieza la segunda parte no me parece bien el cambio de Xavi lo siento ha cambiado a Pablo Torres por Gaby ¿por qué sacrificamos al más joven? si no está funcionando ninguno de los tres y que posiblemente no vaya a a tener minutos en liga y tal pues déjale al chaval hostia vas ganando quitase yo lo que tengo aquí sí no quites a Pablo Torres al descanso para sacar a Gaby o sea no está funcionando ninguno de los tres y seguramente la culpa sea de Pablo Torres pues yo no lo creo yo creo que el Barça se ve mejor en esta segunda parte por hombre tenemos el antecedente del del Intercity espera espera vamos 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 Lewandowski gole Lewandowski gole Lewandowski gole Lewandowski gole tenemos que meter todos los que podamos equipo vamos 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 le tenemos que meter todo lo que podamos es que como he tardado tanto en celebrar el gol porque tal vez como está grabado las cámaras y tal no había visto que es gol y Y el que está hablando El que retransmite el partido No había dicho nada Entonces me he quedado como Es gol, es gol, es gol Pero vamos Bien, bien, bien que sí ahora Bien que sí Vale, buena, buena Hay que meter todos los que podamos Imagínate que este partido Acaba un 6-0 Hostia, es un chute Otro chute de molar Y estamos ahí, tío Seguimos con esta dinámica Que se divierta a los jugadores Y ahora, por ejemplo Podría estar seguido estando Pablo Torre Perfectamente en el banquillo O sea, en el juego jugando Y no en el banquillo Vamos, venga, venga Aquí mira el otro Aquí meter el otro Venga, vamos Ahora mejor el Barça, tío Sí, es verdad Que le ha costado hacerse al campo Que está el campo muy abierto Y dicen que hay mucho aire O sea, yo todas esas cosas las entiendo Pero hostias También la forma en la que se ha salido No depende del campo O sea, a mí que no me vengan con cuento Pégala Uy, qué pena Venga, bien que sí Hostia, este es el Barça que yo quiero ver Un Barça que se divierte jugando Coño, y me divierte a mí Venga, que sale Ansu, coño Vamos Ansu Vamos Ansu, eh Ansu por Ferran Otro partido malo de Ferran Hostia, a este chico no le recuperamos No le estamos recuperando Otro partido malo de Ferran No, no le sale las cosas, eh No me ha gustado nada Ferran O sea, cuidado por si hay alguna oferta Por Ferran Torres en invierno, eh Porque yo ahora mismo me planteo Venderle si viene buena oferta, eh La verdad Cuidado, Ceuta, tú Cuidado, Ceuta, tú Menos mal que me tiramos a Iñaki Peña, eh Vamos Ansu Vamos Ansu Vamos Ansu Qué bueno eres Ansu Qué bueno eres Ansu Es que le estamos recuperando Es que le estamos contigo recuperando Vamos Ansu Otra Otra noche Otra Otra Vamos Vamos Ansu Qué buena, tú La primera que ha tenido para adentro, tú Es que este chico es muy bueno Este chico es muy bueno Le tenemos que recuperar esa sonrisa de Ansu La sonrisa culé Vamos Vamos Ansu Hostia, vamos alegro Qué metagona Ansu, tío Vamos 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 Coño, Rafinha se ha regateado Se ha regateado Esto sí que es algo inaudito Esto sí que es algo inaudito Ha regateado Por cierto Va ganando el Villarreal al Madrid Va ganando el Villarreal al Madrid Luego igual me lo veo Cuidado el Madrid Espera, espera, espera Cuidado Roberto Cuidado Roberto Ay, qué pena Cuidado el Madrid, eh Ojo, es que tiene un calendario muy complicado O sea Si pierde varios partidos seguidos Contando este Si este acaba así Cuidado al Madrid, que estaría entrando Yo creo que Una posible crisis Es que le viene un mes muy complicado al Madrid Un mes muy complicado Y va perdiendo ahora mismo la cerámica ¡Vamos! ¡Vamos que sí! ¡Vamos que sí! ¡Otro! ¡Vamos! 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 Tía, ya he dicho yo que era un partido pago leal, tío ¡Joder! Muy bien Ansu Fati en el desmarque que ha hecho Ese es el desmarque que ha hecho Y se lo le quita al defensor a que sí, eh ¡Qué pesados los árbitros hablando en los corners, tío! ¡Qué pesados! ¡Hostias! ¡Qué pesados! ¡Qué protagonistas, tío! ¡Qué bien, Gabi! ¡Para Ansu Fati! ¡Vamos Ansu! ¡Vamos Ansu! ¡Ay, qué parada! ¡Qué suerte! ¡Ay, qué parada se ha hecho! ¡Todo porque Ansu coño tenía la ventaja! ¡Tira, cabrón! ¡Tira! ¡Vaya pase de Gabi! Tío, se ha hecho como una de casillas tú en el Mundial ¡Venga, Lewandowski! ¡Venga, Lewandowski! ¡Venga, Lewandowski! ¡Que si es que no las fallas! ¡Tú no las fallas! ¡Tú no las fallas! ¡Vaya anticipación! ¡Délie García! ¡Vamos! ¡Tú no las fallas! ¡Vamos! Pues final del partido Un Barça ha quedado de menos a más Y eso está bien Prefiero que vaya de menos a más que de más a menos Y... Y nada, es otro partido como tenía que hacer Era un partido para golear Bastante serio No ha cerrado en defensa El ataque ha ido mejorándonos progresivamente Según avanzada en el encuentro No tengo una majestad Muy, muy buen partido Así que bueno Ya sabéis que en esta casa es el loco Siempre un poco más Da like, suscríbete Comparte el vídeo si te ha gustado Y sobre todo escribir, escribir, escribir Que es lo que ha de este canal Sea de todos Ya sabéis que os quiero ¡Hasta luego!